Siempre te sentí y te soñé hasta que al fin una tarde entendí que llegaría hoy gracias al cielo al fin te encontré Cómo imaginar que fuera cierto que nada más se compara a tus besos Eres el molde ideal a mi forma, mi forma de amar Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños de hacer castillo de arena y adorrar con florecitas antes que suba la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado Será por eso que me tienes tan enamorado Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te da cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños De hacer castillo de arena y adorrar con florecitas antes que suba la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado Será por eso que me tienes tan enamorado Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te da cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo Siempre te sentí y te soñé Hasta que al fin una tarde entendí Que llegarías Hoy gracias al cielo Al fin te encontré ¿Cómo imaginas Que fuera cierto Que nada más se compara a tus besos Eres el molde ideal A mi forma Mi forma de amar Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños De hacer castillo de arena y adorrar con florecitas antes que suba la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado No será por eso que me tienes tan enamorado Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te da cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños Quiero hacer castillo de arena y adorrar con florecitas Hasta que suba la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado Será por eso que me tienes tan enamorado Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te da cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo Quiero que comprendas un poco lo que siento por dentro Cuando tú me miras, cuando te tengo Mi necesidad de amar es solo contigo A ti me debo La historia más bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!